Porque muchos de los compañeros no sabían de cómo era el desarrollo de la actividad. O sea, tuvimos una reunión de más de una hora con ellos y con el director de desarrollo, explicando cómo es el funcionamiento del albergue, toda la problemática de los animales sueltos. Y esto es un preámbulo para una reunión que vamos a tener de la Interjunta del Área Metropolitana el día sábado 27 acá en la ciudad de Florida. Y eso vamos a trabajar en la mañana. Estamos invitando a las autoridades del INBA y de las cuatro intendencias del Área Metropolitana, el área responsable, el director que corresponda, para trabajar estos temas. Pero nosotros queríamos particularmente mostrar qué era lo que se estaba haciendo en Florida. Independientemente de que tengamos pero, que esté bien, que esté mal. Pero bueno, es una experiencia que está tratando de funcionar. Y bueno, se va aprendiendo sobre la marcha y creo que es bueno compartirlo con los otros departamentos.